La vida es como la montaña rusa, pues algunas veces estás arriba y otras estás abajo. Una situación similar vive la familia del cantante mexicano Pepe Aguilar, pues su hijastro Emiliano Aguilar vive uno de los momentos más duros de su vida tras dos muertes repentinas, mientras que su hermanastra, Ángela Aguilar, vive un presente muy dulce con su carrera en ascenso. La bella hija de Pepe Aguilar logró ser la sensación hace unos días luego de llevarse a cabo una entrega más de los Latin Grammy. Sin embargo, no todo es miel sobre ojuelas en la vida de la joven cantante, pues a sus escasos 15 años no está exenta de las críticas y señalamientos en redes sociales. De acuerdo con People en Español, la hija de Pepe Aguilar ha dejado en claro que ya no es ninguna niña y para dejar un ejemplo está una fotografía subida a su cuenta oficial de Instagram en la que muestra un atrevido escote. En la imagen se puede ver a la hermosa Ángela Aguilar tomándose una selfie con su pegado y atrevido escote color negro que, acompañado con sus joyas y su cadena de la Virgen de Guadalupe, generó comentarios de todo tipo. La mayoría de los comentarios hacia la pequeña heredera del cantante mexicano fueron sobre la excesiva joyería que opacaba su lindo y joven rostro. No necesitas todas esas joyas para brillar, no son necesarias las joyas mi niña, eres hermosa mi niña, no necesitas tantas joyas tuya eres una joya. De acuerdo con Ahora Mismo, Ángela Aguilar cuenta con tres hermanos, Aneliz Aguilar y Aguilar, además de su medio hermano Emiliano Aguilar, quien es producto del primer matrimonio del cantante con la también cantante Carmen Treviño. Con información de Ahora Mismo, Mundo Hispánico y TV Notas Fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.